El delegado federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Manuel Adán Medina, informó que de acuerdo al estipulado por el presidente de la República, Felipe Calderón, se adelantará el aguinaldo a más de 22 mil trabajadores de la Administración Pública Federal para aprovechar el programa Buen Fin que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre en todo el país. A raíz del éxito en su primera edición en el 2011, en la que se obtuvieron ganancias de 106 millones de pesos, el Buen Fin espera superar las expectativas este año. El Buen Fin es un programa del gobierno federal con el fin de que los trabajadores y toda la gente en general pueda contar con los beneficios de adquirir a mejores precios productos que mejoren su nivel patrimonial. Por lo tanto, Fonacot participa igual con esta tarjeta. Dicho programa nacional busca reactivar la economía fomentando el consumo, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de todas las familias mexicanas. El delegado de la Secretaría del Trabajo dejó en claro que en este programa no existe un truco como se ha especulado, sino al contrario pretende beneficiar tanto a comerciantes como a compradores, por lo que invitó a la ciudadanía a formar parte del mismo con sus compras. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.